En México, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció la cancelación del INE y en su lugar la creación del Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio. La nueva dependencia, dijo en conferencia de prensa, estará a cargo de establecer los estándares e indicadores de los resultados de certificación de maestros, autoridades e instituciones. La finalidad, aseguró el funcionario, es emitir lineamientos para evaluar al sistema educativo en su conjunto y para la formación de los maestros y directores. Se crea el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación al que se le dota de más competencias en las que se incluye la determinación de estándares e indicadores de resultados, certificación de desempeño, de instituciones, autoridades y actores de la educación para utilizar toda esta información y emitir los lineamientos para la capacitación magisterial y la formación docente, señaló Moctezuma. Este instituto, detalló, tendrá un consejo consultivo de la mayor representatividad que apoyará al sector educativo. Estará a cargo de un programa indicativo de más largo aliento, un programa a 30, 40 años, para dar continuidad a una política educativa del Estado. Tras la firma de la iniciativa que cancelará la reforma educativa por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Moctezuma detalló el contenido del documento. En su exposición, Moctezuma sostuvo que la consulta realizada en el país y sus resultados fueron la base de la iniciativa legal hoy firmada, la cual será la plataforma para la construcción de un gran acuerdo educativo en el que se invitará a toda la sociedad a participar para fortalecer el estado de bienestar que se promueve. En esta iniciativa, dijo, se reconoce por primera vez al docente como agente de cambio y se garantiza su servicio a través de un servicio de carrera profesional del magisterio. Los niños, las niñas y los jóvenes serán el interés supremo de la política de educación del Estado, el foco serán ellos, aseguró. En esta nota, AML o Cuarta Transformación. ¡Gracias!